Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en los Estados Unidos, allí los históricos Siri Dungol sacaron Dark Pared, su sexto disco. La banda de Heavy Trash, War Cures, editó Confession, su tercer trabajo. El grupo de Heavy, Hard Rock, Blood Lightning, debutó con su placa homónima. Los Hard Rockeros de Lynch Mob publicaron Babylon, su octavo LP. El proyecto de Black Atmosférico y Folk, Mirkur, se despachó con Spine, su quinto álbum. Los Black Metaleros de Gallo Glyde dieron a luz a Renz Agnow, su tercera entrega. La agrupación de Black Melódico y Dead Silva, debutó con Forgotten Sanctuary. Los Death Metaleros de Regin debutaron con su disco homónimo. Los Death Metaleros melódicos y progresivos de Solemn Vision sacaron Despite the Rise of the Sun, su segundo disco. La banda de Death técnico y progresivo Burling Tid lanzó The Path Narrows, su cuarto larga duración. El grupo de Brutal Death progresivo Afterbird sacó In Bad Not Off, su tercer trabajo. Mientras que la agrupación de Stoner Doom, Hippie Dead Cult, hizo lo propio con Helicrysum. En Canadá, la banda de Brutal Death, Display of Decay, editó Vitriol, su cuarta placa. En México, los Black Metaleros de Black Boy Cult, estrenaron Even the Stars Have to Die, su segundo LP. En Colombia, el grupo de Speed Metal, Reckless, debutó con Sharp Magic Steel. En Argentina, el proyecto de Death melódico Plex Storm, presentó un EP titulado Empty Eyes. En España, los Trayeros de Angelus Apatrida lanzaron Aftermath, su octavo álbum. Si hablamos de Black Metal, Cry Femal se despachó con La Gran Victoria del Mal, su novena entrega. La banda de Heavy Metal, Slowborne, publicó Fire Starter, su segundo larga duración. Los Power Metaleros de Ankara presentaron un EP llamado De Aquí a la Eternidad. Por el mismo camino, pero en Italia, Derdian lanzó New Era Part 4 Resurgence, su noveno disco. El grupo de Heavy Melodic y Power Temperance, sacó Hermitage Daruma Eyes Part 2, su séptimo trabajo. Los Metaleros Sinfónicos de L.G. of Madness, dieron a luz a Eleven, su quinta placa. El proyecto de Heavy Doom, Marte, debutó con Furtir y Neville. La agrupación de Trash Game Over, se despachó con Hellframes, su quinto LP. Además, Arcángel, debutó con Total Dark Sublime. La banda de Black Experimental y Dead, Vertebra Atlantis, sacó a Dialogue With The Airy Sublime, su segundo álbum. Mientras que el grupo de Black Dead, Askesis, debutó con Beyond The Fate Of Dead. En Suiza, la agrupación de Dead Melodic y Group, Rage Of Light, lanzó un EP nombrado OPAC. En el Reino Unido, los Heavy Metaleros de Thunderstick, presentaron su nueva entrega titulada Lockdown. La banda de Power Metal, Dragon Force, estrenó un single titulado Power Of The Triforce. En tanto, el grupo de Aor, Atlas, se despachó con Build To Last, su tercera larga duración. En Francia, los Dead Metaleros de Fracans, editaron And Saw The Blood Was Shed, su segundo disco. La agrupación de Pagan Black Metal, Aldaron, publicó Majestic Heights, Melancholic Dead, su cuarto trabajo. Los metaleros progresivos de Lalu, hicieron lo propio con The Fish, Who Wanted To Be King. En Suecia, el proyecto de Dead and Roll, Burning The Bastards, debutó con Sinister Rings. En Finlandia, la banda de Dead Melodic y Trash, Blood Red Hourglass, sacó House The Heart, su sexta placa. En Dinamarca, el grupo de Dead Melodic y Folk, Silvática, presentó Cadáver Synod, su tercer LP. En Alemania, la agrupación de Black y Speed, Diabolic Night, lanzó Vineet, The Crimson Prophecy, su segundo álbum. La banda de Gothic, Black y Dead, Ace Ragen, editó un EP titulado Heckenschutz. Mientras que el grupo de metal progresivo y post-hardcore Monosphere, presentó Sentence. En los Países Bajos, Within Temptation, publicó Bleed Out, su novena entrega. En República Checa, la agrupación de Dead Doom, Somnus Eternus, estrenó a Nightmare Lead, By A Dying Star, su tercera entrega. En Australia, los dead metaleros industriales de Diamanta, sacaron un disco de covers llamado Plague of Locus. En el pleno internacional, la banda de Max Cavalera, Go Ahead and Die, lanzó Unhealthy Mechanism, su segundo larga duración. El dúo de Black Metal, Aza Ground, editó Bill of Death, su tercer disco. Y el grupo de Black Depresivo y Rock Gótico, Sorry, hizo lo propio con Cell Inflictive, Razor Cutting.